En una reciente columna publicada en el diario El País de España, Edición América, el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, explicó las razones que llevaron al colapso final del sistema de salud. Señaló que es el resultado del triunfo de la incompetencia sobre la diligencia y de la ignorancia sobre el análisis. En la columna de opinión, el exfuncionario subrayó que, en materia de salud, el país y el sistema superaron la prueba del COVID, pero que por el contrario, el petrismo resultó ser un desafío imposible, ya que la animaversión al sistema llegó al gobierno a tomar una serie de decisiones desacertadas. No hizo los pagos de los llamados presupuestos máximos, PM, una cantidad adicional pequeña por afiliado a la EPS para cubrir servicios no cubiertos por el plan de beneficios. En octubre de 2023, la Corte Constitucional ordenó hacerlo, pero incluso entonces el gobierno no pagó el monto total adeudado. Asimismo, Echeverry recalcó que el gobierno Petro no aumentó el monto del pago por afiliado para las EPS y que los cálculos muestran que el incremento con la tasa de inflación de 2022 y 2023 fue menor que el de los costos de salud. Retuvo dineros adeudados a las EPS, especialmente por pagos y servicios prestados durante la emergencia del COVID. También señaló que el gobierno reasignó a las mejores EPS muchos pacientes con enfermedades crónicas, salud total, sanita, cisura, aumentando sustancialmente su costo, pero no le reconoció mayores recursos. Hizo un cese repentino de la atención a problemas sistémicos represados desde la pandemia, como cirugías, procedimientos y tratamientos de alto costo. Con esta seguidilla de acciones, el petrismo dio el puntillazo final al sistema de salud. Creer, como hace el gobierno, que remover las EPS y resolver los problemas de fondo es equivocado. El exfuncionario recalcó en su escrito periodístico que así fue como triunfó la soberbia sobre el servicio público, de la irresponsabilidad sobre la seriedad, del caos sobre el orden y que la salud de 50 millones de colombianos queda en manos equivocadas.